Venimos a ser dos amistosos, fundamentalmente para agarrar un poquito más de ritmo, o sea, ritmo de partido, y bueno, estamos bien. A ver, no nos queda mucho tiempo, la realidad es que tenemos dos semanas y media de trabajo, y bueno, estamos buscando y tratando de armar el mejor equipo posible. La realidad es que si bien vamos a representar a Atlético Trenkelauken, hemos traído a algunos jugadores de otros clubes, en fin, terminaremos representando a Atlético Trenkelauken, o sea que intentando armar para hacer un buen papel. No tenemos mucho tiempo, pero intentaremos armar el mejor equipo posible. Por lo pronto, el único amistoso confirmado es la vuelta que le vamos a dar a San Martín, a devolverle la visita, y después estaremos viendo, porque ya te digo, no nos quedan muchos días de trabajo, necesitamos más vale entrenar más en conjunto con los chicos, y bueno, les estaremos informando si hacemos algún amistoso más. Es mi primer año como técnico, siempre le agradecí a los chicos atléticos, si bien tienen capacidad de futbolística tremenda a todos, priorizo la jerarquía, la capacidad humana que tienen ellos, la verdad que nos hemos llevado bien todo el año, y bueno, hemos incorporado a cuatro o cinco chicos que, primero los elegimos por persona, y después por la capacidad de futbolística. Así que por ahora la verdad que está todo tranquilo, todo muy bien, esperando con ansia que arranque el torneo del interior. ¿Y en relación a los rivales? ¿Sabe de algo? Poco. La realidad que sabemos que son equipos fuertes en sus ligas, que son equipos que la condición económica es mucha mejor que la nuestra, por lo pronto cuando vos tenés plata, elegís lo mejor. O sea que, nada, son duros, buenos jugadores todos, pero estamos bien. A ver, yo creo que la diferencia entre los equipos, hoy por hoy solamente puede llegar a ser física un poquito. Después, técnicamente tenemos buen equipo, hay que armar, coordinar algunas cositas entre el mediocampo, la defensa, los delanteros, porque es un equipo nuevo, pero no, tranquilo, tranquilo. El primer objetivo para el club es pasar zona, pero nosotros queremos llegar hasta donde sea. Así que, nada, tranquilo igualmente, pero ya te digo, intentaremos llegar lo más lejos posible.